Y aquí estamos con un amiguito mío grabando el partido que va a enfrentar a Barcelona contra el Mallorca. Y he marcado un golazo de toda pan y moja. Ah, no. Vamos, vamos. Fíjate la partida a Sinafter me se aburre. Pues vamos, vamos a ver como un salente. Otros auténticos palitas al sector Rafi... Oh, pero mira eso, mira eso, mira eso... ¡A 6 años! ¡Ayii! Primera ocasión para el Super Club Arsenal y siguiente viene de la pelota ¡Ayii! Esta ocasión, un minuto dos en juego Minuto dos no, es muy grande Ah, yo Creo que ya me ha tocado la bola, ¿verdad? Ahora, ¿no? Claro, claro, el mayor está en la rival para mí ahora mismo Mira, así se puede a flujo, totalmente, totalmente Donde el titube con seguridad Seguridad, para ser claro Aunque el rival tampoco es que presione mucho, pero bueno No, no, no... La esta es la que va ¡Ah! Puta mierda de pase ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Puyol! 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 hay que hacer despejan la pelota y me llega a mi nuevo me cago a lo que me me cago a lo que me aquí viene el gol ol el menú este tenía que llegar feliz ven feliz ven que cumpleaños 10 es pocas hay que robar la pelota hay que robar la pelota bien ha salido con la pelota adentro nada vamos a las costas acá uy mierda parece exquisita pues se desmarque desmarque ni esta hambre hay mierda hay que controlar mas malo ahora me va chiquitín uy ok espera para cada boda hay mierda saque banda joder pero rápido no saqueis cabrones pon mis cojones pa un ver que que ya me he entendido eso y tu se les quedan mandando la gana parece que ahora me esta ajustando mas que esta en la pelota parece ese en valentona y no se a mi gana bueno yo la vida es tan negro y el y el y el borde esta oscuro uy ay que hago tenia la contra perfecta se que los nervios de la grabacion hacen jugar peoria en y ni esta ni esta y ni esta y ni information y ni importante 12 ya que los tiran la parte de esa... 2-0, y esto no ha hecho mas que comenzar, el mayor que ha sufrido, el mayor que ha sufrido mucho. No, 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 ¡Córner! 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 Vamos a ver cómo va haciendo esto... ¡Cabezazo! ¡Sacala! ¡Dios santo que fuera de juego se acaban de comer! ¡Dios santo! ¡La pelota saco! ¡Ay Dios que manos se pasen! ¡Ay Dios en Mallorca! ¡Ay Dios en Mallorca! ¡Cuidado! ¡Ay Dios! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Ya te lo hubiera pasado! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Pero me cago! ¡Que supera como si nada! ¡Oh puta! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Aquí ya estoy mejor colocado! ¡Ahora ya no tiene... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Dejó pasar la pelota mierda! ¡Ay! ¡La despega! ¡Uy! ¡Me llega Iniesta y queda este 20! ¡Pero a dónde vas menem! ¡Pero a dónde vas! ¡Ahí no es la posición para pasar la pelota! ¡Ahí no es la posición para pasar la pelota! ¡Es la posición para que te follaras una vieja! ¿Sabes? Una parte de dejada del estadio y tal... Un descampado bonito! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Recuperar a la busquets! ¡Bien! ¡No! ¡Yo me están haciendo dos pases con Messi deten ahí! ¡No! ¡Todos no! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Tenía! ¡Mi compañero por arriba! ¡No le vi! ¡No le vi la peluca! ¡No le vi la peluca! ¡Ay! ¡Ay! ¡No le vi! ¡Venga! ¡Lídate un poquito más, mi niño! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estás mayor que dos puertas, mayor que dos puertas! Pues no vayas y viste de bajas a la segunda división, ¿sabes? ¡No! que triste El jugador con quien ha hecho mayor número de porcentaje de pases solamente ha sido 75%, y ellos 100%, ¿porqué? Yo llego a meter esa pelota Y me gorro en mis pantalones Con un semi encargadito de plomo Pero que hago, hombre Que clase de pase de mariquita es Por favor Estoy dejando a Barcelona en un lugar pésimo ahora mismo Ese pase Ese pase día Vamos Uy Dios Yo por aquí no te me escapa Yo vale, ahora Yo, esto parece FIFA estriba, ya me voy a meter Yo, vale, ruleta incluida Con cuyo no puedes, con el tiburón no puedes tú Venga Lo vienes a presionar Pues no He sabido que hoy va a venir Vaya confianza Uy, mierda, intercepto el pase Pero bueno, se me ha caído solo un jugador Por black Ajá Ahí te pillé la peluca de la carne y te la destrocé por mil sitios Ah, Un, 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 un Oh! AHHH! ¿Qué f*** va a hacer? Qué bien me pasa pelota Estaba muerta de envidia ¿Qué pasa, eh? Mucha presión que no la saca, mira, 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 uy, que les meto pavor en el rostro, uy, esos caras están diciendo mamadita, uy, ya, ya, al final la saca, oh, yo, que calidad, de, 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 yo creo, ah, no, no ha sido falta, yo, vale, me despisté por completo, que banda que hice rápido ahí, sin enterarme, yo, vale, oh, oh, no, 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 Puyol, Santi Puyol, ah, Messi no llega esa pelota, que desde los ceros, no estoy creando nada de peligro, pero bueno, por lo menos tampoco que me estén creando demasiado a mí, a ver, ay, mierda, pensaba iba a seguir la carrera, y no quería pasar desde arriba, con ver, vamos, ay, mierda, pensaba iba a ser, no, nada de no decir,押ol, alerta, Ay, no, no, era la otra, la atrás Dios Dios, no fue falta Dios, que ha sido el agadillo, pensaba que era mese Menudo ostión del agadillo, creo Yo quise grabado hasta el partido ahora Chú, vale, matenme No, falta Yo creo que es la primera falta en todo el partido Y casi estamos en el descanso, la primera parte Un montón que vas a hacer tú solo el contraataque Si te apoya es usted no Ahí viene otra vez Puyol A ver si me la pica 2-0 por ahora 2-0 Segunda parte de este encuentro Uy De Liga Mecimecimecimecimi Icago Ea ¡No! ¡E Alcohol! ¡E Ra! ¡Oh! 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 Esa pesa rama de mayo. Que golazo de villas. Ve, 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 la repetición. Esta cámara, esta cámara. 3-0. Si has visto esto seguro que ya estás haciendo el semen por toda autorización. No te... no puedo echar un carro. Es que... es algo super intenso suelo a la presión y que se sigue las partes, ìcoño. ¡Eh, je, 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 eh, se me escapa, se me escapa, se me escapa, ya caía, ya caía, bro, ya caía, sea ese señor. Oh, Dios. ¡Que se pase, ay, qué pena, uy, hostia, me la llevo con miles. Oh, numbum, numbum, revive el malo Tomara. 4 oles a 0 este parque está más que resuelto más que matado más que pituitado y me abiertan no tienen nada absolutamente nada vale hombre uy si vosotros tocarla por ahí y ahora tranquilos formando un peta es que se les escapa la pelota tontamente si es que más tontos no haces uy vale no sé para qué digo nada vale para ser más malo de eso hostia que poco de oro y se va hacia atrás o sea me encanta me hice la jugada desde que hace nada de droga pelota a ver esto es increíble juegan como el culo que vuestra portería está por el otro lado que esto no es la cinta transportadora del gran pizza y si lo entendéis de una jolita vez mmm uy ay no lo sa la semi se mata delicioso la semi se mata ya no sé lo que digo ay dios por la banda es peligroso el rival mira Ah, que no me viene a prisionar, eh, viene a ver, me va saliendo poco, poco, eh, jeje, ¿Lo creíste, eh, mallorquista, hostia, 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 defensa, defensa, un error de, yo diría que de concentración más que de otra cosa, eh, ahí va, ahora, construí, estoy construyendo, mira, mira Messi, 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 mira, uuuh, y hace pelota, uuuh, uuuh, ya, es que, ahora comprenderéis, verdad, si lo ven, por favor digo que, Messi es mucho Messi en este tipo, o eso, es que se me tiene más, a ver, mira, eee, 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 ieveika mira, eee si es que las sacan fuera cada rato, las sacan fuera cada rato, yeee, eee, eee, las sacan fuera cada rato, es que, osea es inútil, parece que, van, y van, y van pisando huevos, osea, Oh, wow, 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 Nada. Y... Uy. Voy a tomar el partido. Vamos. Lo puedo tomar y ya sé. Pan que no me afecta y todo. El consultorio del partido. Ah, me van a sacar rápido. O sea, me dicen que me hecha este. Y... Y ya tenéis que aceptar. Y encima saquen de banda pa' mi. Chupate eso. Pero la banda pa' va a sacar, mi nieto. O sea, cambio de juego. Hostia, me sale mal Quería hacer un cambio de juego, ¿no? Eso ¡No, que pase! Uy No, se sube de nada Si el se empujó y me... Uy Era falta, claro, sí No hay ninguna duda Voy a hacer un par de cambios A ver, dirección del equipo Esto se hace rápido Bueno, Villa por Alexis Como suelo hacer Y... Pedro Polinista Y Thiago por... Tres fábricas Eso es premio Vale, que continúo el partido ¡Oh! ¡Qué calidad de pase! ¡Ay! ¡Oh! Ya se tropezó con un defensa de Mallorca Que si no vaya pase de corridas de toros, mi niño Y el balón no sale de terreno de los juegos Y los cambios no se aplican ¿A dónde vas tú? 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 ¿A dónde? Ahí, 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 ahí Vamos a otra vez que... Ahora... ¡Ole! De... De divinas intensivas Que se había delantería de la pelota Mira, lo hice Es que... El fútbol defensivo se juega así Con clase Esa es normal aquí Eh... Sí, mira cómo mató, no, mira cómo mató ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué taconazo de lujo! De constructor del juego Charlie Fernandez Tambiéneksipas ¡Clos! ¡Falta! ¡Eee! ¡GIA! ¡G念atú! ¡SAPATATО! ¡Ay, Dios! ¡Deber lavado! ¡Aquí todo! ¡Y no pasa nada, señores! ¡Oh! Me he hecho hasta tres defensores, ¿qué es? ¡Ay! Buena, buena. Todavía no sale del terreno de juego. A ver cuándo es hacer los cambios. ¡Lo que pase de Messi! ¡Ay! Qué pena de interceptar. ¡Come on! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué va a hacer por ahí? ¡Me están tranquilos esperando! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡De mi santa! ¡Me he hecho a robar! ¡Me he cambiado de juego! ¡Ay! 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 ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Venga! ¡Ay! ¡Tengo que hacer fácil! ¡Fácil! ¡Sentilla! ¡No se está botado ya! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡En todo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay mierda! Creo que va a ser amarilla eso. ¿Para quién? Para Farbera. Vale. Pero no. No. La roja no va a ser. Porque si no. Si no. Si no. Es un juego sabría parado. No. 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 pan 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 el vacío del vacío vale yo solo hace un poco así la vaso en plan tránsito la vaso, la paso uuuu por fin se van a hacer los caminos por fin se ha tardado de decirme y amarillo para las fábricas que este hombre no graba ya va a juego hombre se van Thiago, Pedro, Alexis, no Schwanz, Fabric, Mística, Biblia, Alexis, Sánchez, Pedro y Thiago para un poquito aquí en medio campo y un poquito a la altura también uuuuuy pues tiene tenido una ocasión desde el 4-0 no había tenido nada claro que también le ha bajado la aereo para que se diga que se anda tanto esto tiene buena pinta hombre mira eso este hombre es caliterio este hombre es caliterio este hombre es caliterio inésio no me la rendició el señor espectador es lo que ha hecho mira pan venga se la revira y se la amada tira venga al quinto cuando partía no iba a llegar más pero justo ha hecho los cambios y venga manos de santo que vale no me esperaba eso en 64 ya un punto va acabar el partido uuuuuy sin mucha historia a vida a vida, a vida a... llegas a 20 Uh... ¡Uaaah! No llega... ¡Uuy! Vaya volaste, hemos acabado el de más... Dios mío... Estos... 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 ¿Si eso, a estos niños les queda no ir de la polla? Como de poco... Pero no hay uno fácil... Pocos... Es uno de los pocos pases de esta vez que se van a jugar ahí. A ver que me he vivido unos cuantos ya. Yo llevo... ¡Uy! 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 Yo, vale. El nivel, ¿no? Es un fracaje eléctrico, ¿no? Un ataque de Pokémon y tal vez. ¡Menudo! ¡Ah, que le das un carne a alguien! Este Messi es demasiado. Este Messi es demasiado. Bueno, aquí, ¿a dónde gastó... Sancho... Sancho... Sancho Pancho? ¡Oh, pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué pena! Me le dio la atención. Y faltó un poco más, no lo hicieron. ¡Uy! ¡Uy! Me quedaron las puertas del paraíso con eso. Luego, aquí, ¿eh? ¿Qué me hace falta? ¡Ah, no! Voy a ver. Mira, paso hacia arriba... Pase a ver... ¡Uy! ¡Regati! Pero tú a mí no me haces regatiñante... ¡Centro como un asesino! No sé si parece a colegas. Un asesino. No. Aquí. ¡Portero, Valdés, 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 Valdés! ¡No! No hace falta. ¡Me comí una peluca el portero! ¡A mi propio portero! ¡5-1! Messi, Iniesta, Villa, Iniesta, Messi A lo mejor se puede ver Dos goles, ¿no? Y Víctor marcó para el Mallorca Cuando iba a acabar el partido Y Víctor, no tiene cualquier